¡Hola Galaxia! Yo soy Skynovi, el que habla solamente de Star Wars. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y darle a la campanilla para estar al tanto de los videos. Una noticia regular y otra muy buena, Skynovianos. Por fin han hecho oficial la cancelación de la Star Wars Celebration de este año y no habrá hasta 2022, pero la buena es que nos han dejado un fantástico avance del nuevo videojuego, conocido antes como el misterioso Proyecto Maverick. Hablo de Star Wars Squadrons, que pronto se podrá reservar en PS4, Xbox One, PC y Steam por solo 40 euros más o menos. Un precio más bajo de lo normal seguramente porque no tendrá tanto contenido de campaña individual y además podrás tener ítems para modificar a tus pilotos y naves del juego. Hoy hablaré un poco de lo que nos espera en una galaxia muy lejana con un pequeño análisis del tráiler y especularé sobre la historia y el modo multijugador que se podrá ver este jueves en el directo de EA. Apúntalo en la agenda. Al inicio del tráiler vemos a través de los ojos de la protagonista que aún no tenemos un nombre. Bueno, de hecho no tenemos el nombre de nadie y ni siquiera los actores que los interpretarán. Esto de primera persona es porque viviremos el juego siempre de esta manera y porque también se podrá jugar plenamente en realidad virtual. Ojalá tuviese un oculus para probar este modo diferente, pero podré aguantarme. La pelea es contra un piloto imperial en un campo de asteroides. Será rápida la escena, pero por lo que se ha dicho y por lo que enseñan, este juego será diferente a Battlefront 2, sobre todo porque tendremos que decidir si nuestra nave tenga más velocidad, escudos o potencia de fuego. Aún no me queda muy claro si esto será antes de comenzar las batallas o en tiempo real, cuyo caso será interesante y puede que al principio un poco difícil. La prueba está aquí. Se puede escuchar a la piloto del ala X que su droide le pase toda la potencia a sus propulsores para poder salir con vida. Es entonces cuando vemos como las luces azules se ponen al máximo, significando que el rojo seguramente sean los cañones y el verde los escudos porque cuando pasamos a la interfaz imperial vemos como carece del verde, porque obviamente desde siempre los cazastai nunca han tenido escudo. Eso hace preguntarme cómo llegarían a balancear la pelea si los imperiales no tienen escudos. El jueves lo sabremos. Según una descripción, este podría ser una batalla en el planeta Eseles. Este planeta en leyendas era un sitio donde los imperiales se retiraron tras la derrota de Endor. Ahora pasemos a la historia. La protagonista sin nombre forma parte del Escuadrón Vanguardia, nombre que se escuchó en la novela de Alphabet Escuadrón y que sus secuelas llegará curiosamente la semana que viene. Los eventos del libro y el juego estoy casi seguro que irán cogidos desde la mano. Algo que ayudará a hacer conexiones es la general Hera Sindula que podemos ver en la reunión y Wed Chantiles. Tengo ganas de que salgan muchas más caras conocidas, pero principalmente veremos a estos dos personajes. Hera siendo la que supervisa las misiones al igual que en Alphabet Escuadrón y The Wedge me vuelo que fue el instructor de la protagonista y que podríamos ver cómo es capturado por la gran almirante Sloan para los eventos de la trilogía Aftermath. En el Escuadrón de la prota tendremos a otra humana, un Trandoshano, un Minbanés y una Mirealana. Lo curioso es que al ser cinco se esperaba que uno de ellos tuviera el ala B, pero puede que uno tenga que repetir nave porque si no le quitarían la reputación al Alphabet Escuadrón de tener todas las letras. Todos ellos pelean para devolver la esperanza a la galaxia y por la nueva república. En el bando del imperio lucharemos por venganza y para devolver la gloria al imperio. Al igual que antes no tenemos el nombre del protagonista villano, pero sí sabemos que tendremos el TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber y el TIE Reaper de Rogue One. Este grupo se llamará el Escuadrón Titán y puede que sus naves estén modificadas para compensar la falta de escudos. Cada escuadrón como ya os habréis fijado tiene cinco pilotos. Se dice que este juego será mucho de planear una estrategia con tu equipo para poder derrotar al contrario escogiendo las naves que se adapten mejor a la misión. Por ejemplo en el tráiler podemos ver a un grupo de la nueva república con un ala X, un ala Y, un ala U y dos alas A. Y en otra toma imperiales con tres TIE Fighters y dos TIE Bombers. Por el tráiler vemos algunos planetas y lugares donde lucharemos a muerte. El primero puede ser Fondor, Cursan o Hosnian Prime, que tendría más sentido al ser la nueva capital de la nueva república. El segundo pueden ser los astilleros rebeldes de Nadiri, construyendo los acorazados clases Starhawk que se introdujeron en Aftermath y que puedes ver una nave durante la reunión de los héroes. Y por último, el gigante gaseoso Javin Prime. Al igual que muchos, tengo ganas de recordar aquellos tiempos jugando Rogue Squadron para la Nintendo 64. Y que en el futuro añadan DLC de las precuelas y secuelas, también con alguna pequeña historia. Y para despedirme os dejo mi escena favorita del tráiler. Espero que os haya gustado este pequeño video y no olvides dejarme lo que piensas de este nuevo tráiler. Si quieres ver más contenido de Star Wars te recomiendo suscribirte, seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Considera apoyar el canal en Patreon para que pueda hacer mucho más contenido y de mejor calidad. Yo soy Skainoby, nos vemos en el próximo video futuros pilotos. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video. Gracias.